Ay, 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 y va el saludo Allá para toda la familia de la Cruz Familia Marcos Esa amiga del grande Guerrero Hasta allá en Salinas, California Sanyanda, biyo, cuña Basiyu, ingayuna Dubini, binigayu, siu Takibi, basiyu, no ku Sanyanda, biyo, cuña Basiyu, ingayuna Dubini, binigayu, siu Takibi, basiyu, no ku Iga, siyo, yo, xika y bichin Chika yu, suzatakun Rakosaini, miuñe Zubishu, cuña nukun Iga, siyo, yo, xika y bichin Chika yu, suzatakun Rakosaini, miuñe Zubishu, cuña nukun Y va el saludo Allá para mi compa Rubén Altamirano De Loma de la Flor Hasta Santa María, California Compa Yorako, kiku, cuña Sanyandoni, yu, xika yu Sabasishi, yu, xika yu Sabakaui, yu, xika yu Yorako, kiku, cuña Sanyandoni, yu, xika yu Sabasishi, yu, xika yu Sabakaui, yu, xika yu Sanyandoni, yu, xika yu Sanyandoni, yu, xika yu Sanyandoni, yu, xika yu Sanyandoni, yu, xika yu Tu bibichitubikaki Yakanduki, shika yu Y aca que calando si yo Yorakokunda vinyo yu Yurakunda vinyo yu Tashaikibina kubinyo Kukunina kukusayu Yorakokuunda vinyo yu Yurakunda vinyo yu Tashaikibina kubinyo Kukunina kukusayu Kukunina kukusayu Kukunina kukusayu